Ambientado 12.000 años antes en la época de piedra, Far Cry Primal nos lleva a unos escenarios primitivos en el que las personas apenas vivían en cuevas y cazaban animales salvajes con armas improvisadas. En esta ocasión encarnaremos a Takar, un cazador experto que junto con su gente, una vez asentados en la tierra de oros, deberá de hacer todo lo posible para evitar la extinción de su especie ante brutales bestias y otras tribus que intentarán conquistar la zona a toda costa. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega. Aproximadamente una semana después del lanzamiento inicial del juego, GamePro se reveló que Far Cry Primal recicló una gran parte del mapa de Far Cry 4. La parte reciclada era de hecho todo el sur de Kirat y una pequeña parte del suroeste del norte de Kirat. Las similitudes se pueden ver al comparar ambos mapas de lado a lado. Las únicas áreas originales creadas específicamente para Primal son el área más al norte, donde se encuentra el mamut colmillo de sangre, y las dos áreas pantanosas más al sur, donde se encuentran el complejo de Batari y el lobo de sangre de nieve. A pesar de las áreas parcialmente recicladas, los dos juegos difieren mucho entre sí, ya que el mundo de Far Cry Primal es un mundo lleno de frondosos bosques de sucoyas altas, coníferos o abetos. La densa vegetación del suelo consistía en arbustos, plantas mixtas, árboles caídos y las cicadas, más diversas en ese periodo de tiempo, junto con ríos anchos, con el gran río central del juego, que representa el antiguo Danubio moderno. En general es un valle muy montañoso, lleno de cavernas y picos escarpados cubiertos de nieve en la parte norte, que es un desierto de lado indómito abandonado desde la última edad de hielo, mientras que las cadenas montañosas europeas, que pronto se deformarán y los glaciares hélidos se agregan como vista, parecen visibles para el jugador, al igual que Far Cry 4 lo hizo con el Himalaya. Según la configuración del juego, Ubisoft consideró encargar a su propio equipo de redacción la creación de un lenguaje ficticio desde cero, pero después de darse cuenta de que esto sería demasiada atención para los escritores, se buscaron recursos externos. Se consultó a antropólogos y lingüistas antes de comenzar a trabajar en el juego, proporcionando consejos para la megafauna y los idiomas respectivamente. Los idiomas se basan estos en el protoindoeuropeo, que en sí mismo es una reconstrucción de un idioma o grupo de idiomas, que se cree que existió en algún lugar de Europa del Este, Asia Menor o el Caucaso en algún momento alrededor de 7.000 a 3.000 años antes de Cristo, según la hipótesis que se consiguió. Al estar ambientado en la época prehistórica, la jugabilidad típica de armas de fuego y vehículos, vistos estos en la saga fue eliminado, sustituyéndose por el acceso a armas blancas como lanzas, garrotes, hachas y armas de corto alcance como arcos, y para sustituir a los vehículos, se introducen las monturas, en el cual eres capaz de montar tigres dientes de sable, osos pardos y mamuts jóvenes. A lo largo de su aventura en Oros, Takar ha recibido varios apodos de otros personajes que conoce, aparte de Beastmaster y Brother. Wogal lo ha llamado Peace Man, Mamut Fit por Yaima, Smart Man por Urki y Soft Love por Da. Takar tiene la voz de Elias Taufexis, mejor conocido por su papel de Adam Jensen en Deus Ex Human Revolution y su secuela Deus Ex, Mankind Divided. Los cromayones no son una subespecie o una especie propia, sino los propios humanos modernos conocidos, como los Homo sapiens sapiens en Europa. Estas personas se mezclaron con inmigrantes de la región mesopotámica en el sureste, siendo Isila en el juego, y las poblaciones europeas actuales tienen ascendencia de ambos grupos. El nombre Wenha es una palabra proto-indo-europea que significa familia. Este es un idioma reconstruido que se cree que fue hablado por la gente del estepa Póntico Caspio, alrededor de 6.500 a 4.500 años antes de Cristo atrás. El carácter y la personalidad de Tensai es muy similar al de Rafiki y del Rey León. Los Yudam se basan en la especie ahora extinta, siendo los Homo neandertalensis, comúnmente conocida como neandertales. Su historia de extinción se basa en cómo los neandertales se extinguieron después de la Edad de Hielo, pero no antes de cruzarse con el Homo sapiens actual. El Skull Fire, que sufre en los Yudam, es probablemente una versión prehistórica de Kuro, una forma de encefalopatía, espongiforme transmisible, que aflige a quienes consumen carne humana, especialmente el cerebro. Los síntomas de Kuro incluyen dolores de cabeza, ataques de risa loca y temblores. Los Udam son similares a los Wendol, y posiblemente se basan en ellos, siendo una tribu caníbal de gente de las cavernas que adoran a una mujer de piedra. Eran del libro de Michael Christon, llamado Eaters of the Dead, y de su adaptación cinematográfica de 1999, El Treceavo Guerrero. Isila, es solo como los llaman los Wenja y los Udam. Los Isilas se llaman a sí mismos, Hisgilas o los Maestros. Esto se relaciona con su creencia de que son superiores a todas las demás tribus dominidos. Las Piedras Black Eman, construidas por Isila en el sur de Oros, son un posible easter egg para el Stonehenge. Se ven muy similares y cumplen los mismos propósitos, con el sol alineándose perfectamente con las piedras. En el juego, las piedras se utilizan con fines de sacrificio. Los Mamuts de Oros, son notablemente más grandes que sus contrapartes del mundo real, aunque los Mamuts ancianos, son similares en tamaño al Mamut del río Songwa recientemente descubierto, que puede haber sido un Mamut de Estepa, en lugar de un Mamut Lanudo. Los Mamuts jóvenes, son aproximadamente del mismo tamaño que los Elefantes en Far Cry 4. Aunque los Jaguars en esta entrega, son incluso más pequeños que los Leopardos, que probablemente se basan en el Leopardo de las Nieves, el Jaguar Europeo era en realidad mucho más grande que los Jaguares Sudamericanos de hoy en día, y era similar en tamaño a los Leones y Tigres de hoy en día. Scylla es una recolectora de la tribu Wenha, y un personaje principal. Debido a su parecido, es posible que Scylla sea un ancestro lejano de Citra de Far Cry 3. La cara de Rosani es bastante similar a la de Sam Baker de Far Cry 3, y esto podría implicar que es un antepasado lejano de Sam. Rosani es el único antagonista secundario que no muere de todos los juegos anteriores de Far Cry, aunque sobrevivió a los eventos de Far Cry Primal. Actualmente ha fallecido. Krati era un guerrero de la tribu Iscylla, el hijo del fuego, y el difunto hijo de Batari. Si se regresa a la cueva, donde se robó la máscara de Krati, se podrá ver su cadáver momificado. Similar al tejón de miel de Far Cry 4, el tejón de esta entrega puede ahuyentar a cualquier animal, excepto a las serpientes. Esto es ideal para protegerse contra otros animales. Los tejones domesticados pueden revivir una vez. El tejón de la vida real posee un comportamiento similar, en el que pueden recuperarse rápidamente, incluso de las mordedoras de serpientes más venenosas. Sin embargo, solo los tejones de miel pueden hacer esto, no el tejón euroasiático. Hace 12.000 años, el pez demonio, o sus antepasados más cercanos, siendo el pez mordisco, alguna vez tuvo un rango de hábitat muy amplio, llegando incluso a Europa Central, siendo en esta ocasión la Tierra de Oros. Sin embargo, ahora parece estar completamente restringido a las aguas de Kirat en Far Cry 4. Escondido en el norte, se puede encontrar un esqueleto de dragón de sangre. Esto es una referencia al dragón de sangre en Far Cry 3. Desbloquearlo se hará el trofeo, con la leyenda Mar 4 Wenha, descubre el pasado del futuro. El mamut Blood Tusk se presenta por primera vez en una de las cacerías de maestros de bestias, situada en el extremo norte. Esta es la única casa que termina con la muerte del animal, ya que este mamut no se puede domesticar. En algunas de las guerras de tribus, de las misiones, algunos caciques de Isila son mujeres, por lo general siendo un objetivo, ya que los caciques de Isila regulares son hombres. Cuando Urqui realiza un salto, desde un acantilado hacia una fianza de Eno, se puede escuchar la música de Assassin's Creed, desde la sincronización del punto de vista. Los jugadores pueden omitir algunas escenas, a diferencia de la otra serie de Far Cry, que tiene escenas que no se pueden omitir. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti que te pareció esta entrega? ¿Cuáles datos te llamaron más la atención? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.